Como te comentaba antes, venimos sufriendo un poco lo que es la cuarentena, pero venimos viniendo bien, así que hubo mucha demanda de vuelta de los consumidores para poner a punto sus instrumentos con este tiempo que tenían a favor y aprovechar en la puesta a punto de los instrumentos usados que tenían en casa y algunos clientes de los productos nuevos. ¿Qué elegía el posadeño para estas oportunidades, el cliente nuevo? Bueno, el cliente nuevo elegía, hubo mucha demanda, como siempre veníamos vendiendo teclados, ukeleles, guitarras bajos, baterías, todo lo que es nivel inicial, violines y también hubo mucha demanda lo que es audio, placas de audio, micrófonos, para hacer streaming, YouTube, Instagram, que es lo que está de moda ahora por ahí. ¿Cómo viene con el tema de las demoras, las entregas, con los productos que son importados y también que vienen de Buenos Aires, por así? Sí, sí, la mayoría, el 100% viene de Buenos Aires y el 90% viene todo importado de afuera, por lo general de China, y viene con unas demoras, pero como todos sabemos, es por la pandemia que, bueno, afectó a nivel mundial a todos los proveedores. ¿Cómo vienen los precios de los instrumentos? Bueno, dentro de todo veníamos ajustándonos lo más posible para tener buenos precios, buena competencia. Nos caracterizamos por tener buenos precios, de precios de Buenos Aires tenemos casi, no tiene igual, pero casi los mismos precios de acá, y eso el cliente lo puede ver en la página web, homemusic.com.ar, ahí pueden entrar y ver el catálogo de productos, compras online. Bueno, por otro lado, ¿cómo están haciendo con las promos, tarjetas, formas de pago? ¿Cómo hacen? Sí, tenemos la promoción de ahora Misiones con banco macro, hasta 12 cuotas, un 20 de reintegro, y después todos los planes de ahora, ahora 3, ahora 6, ahora 12 y ahora 18. ¿Es un beneficio también para el comerciante? Sí, sí, claro, es una herramienta esencial a la hora de vender y el cliente que puede pagar en efectivo lo paga y si no, le ofrecemos las cuotas que quedan muy bien. Y bien, ahora venimos repuntando un poquito con el tema de los instrumentos, ya que la gente tiene un poquito más de tiempo para practicar, alguna gente se animó a empezar a practicar de cero, arrancó, no solo nuestros fuertes son las guitarras de estudio, como para el que arranca, y contamos con todos los accesorios de guitarra, cuerdas, para arreglar todo tipo de guitarra vieja, digamos, así que con eso venimos bastante bien. Bueno, ya pasó la parte más dura y ahora, bueno. ¿Cómo trabajaron en el tiempo de la cuarentena mientras estaba cerrado el local? Al principio arrancamos con las ventas online, solamente puertas cerradas, teníamos despachando por nuestro Instagram o Facebook, algunos pedidos, la mayoría como toman dados, y la única manera hasta que nos permitieron poder abrir, y ahí sí, de a poquito, ingresando a uno, todo con el protocolo, hasta el día de hoy. Bien decías que son especialistas en guitarra, pero ¿qué otro instrumento también ofrecen aquí en Rincón Musical? Y tenemos de todo en realidad, lo que es accesorio, todo lo que es, nosotros trabajamos bien con la estudiantina también, tontones, redolantes, parches, palillos, bombos, de todo en general, toda la línea básica de estudio, tenemos, contamos con eso, panderetas. ¿Se sintió la merma en este año por la estudiantina? Sí, muchísimo, lamentablemente para nosotros fue un bajón, digamos, que no haya estudiantina, porque es unos meses donde se trabaja bien en estos rubros, en todas las otras casas del culo que también, así que bueno, esperemos que se resuelva eso pronto. ¿Cómo puede optar el posadeño para abonar, para pagar, y justamente, ¿qué ofrecen aquí en el lugar? Nosotros ahora estamos trabajando con, tenemos con tarjeta, tenemos ahora misiones, la promoción del macro, 20% reintegro, hasta 12% sin interés, lunes, martes y miércoles, después trabajamos con, el resto de la semana, en 3 y en 6, pero tiene un poquito de recargo, un 15 en 3 cuotas y un 20 en 6. ¿Se van a adherir? Me imagino que esperan también al Black Friday de este año. Sí, sí, seguramente nos vamos a estar adhiriendo, vamos a meter unas promociones ahí para incentivar un poquito las ventas, así que estamos esperando para inscribirnos lo antes posible y poder empezar a publicar las promociones.